Gracias, amigos. Estoy al lado de la pesadilla americana que Rocks Cody. Todo el mundo está hablando de lo que pasó en el ring entre tú y La Roca. Cuando yo le pregunté a La Roca qué fue lo que te susurró, él me dirigió hacia ti para conseguir la respuesta. ¿Puedes compartirlo con nosotros? Jackie, me disculpo contigo y con todo el mundo que esta noche no es algo que me gustaría repetir. Sin embargo, puedo decirte que fue una promesa que él no puede cumplir. Muy bien, gracias, Cody, por tu tiempo. Lo aprecio. Amigos, de regreso con ustedes. ¿Pero qué? Una promesa que no puede cumplir. ¿Qué rayos significa todo esto? Miren, sigamos adelante porque atrás de ese momento regresará Giovanni Vinci de Imperium.